Está cerca Hernández también, Escalante le pega a Hernández, la deja para Escalante, Escalante para Ponce, ¡qué jugada! El balón terminó pegando ahí en el frontis, ¡hasta me mareé con la jugada! ¿Cuántos jugadores tocaron la pelota en esa acción? Las que se estudian en la semana, no salió, pero iba a ser una jugada de fantasía y para el deleite del espectador. La busca Javier, el Pony Gallegos, ¡Melo! ¡Melo! ¡Gol! 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 ¡De Blast de Baltimore! ¡Apalece Melo! No pudo en la primera, pero sí en la segunda, ¡Melo! ¡Apaleció Tottenham! Y el Blast haciendo alusión a su nombre, hace una explosión en la arena, corre el sport, gana el partido 1 por 0. El día de ayer, lo comentábamos, la contundencia te hace ganar campeonatos y el Blast tiene bastante de esa pócima. Empezando apenas con 5 o 36 por jugar y lo que comentabas, ¿no? Sacaron el colmillo, sacaron la experiencia, Rob.